Estamos aquí en Amazon, en Caja, en la plaza de Callao, para celebrar Black Friday y Ciberparty. Es un espacio abierto a todo el mundo, en el que todo el mundo puede encontrar una selección de los 230 millones de productos que hay a la venta en Amazon.es, una selección de los mismos, pero sobre todo es una experiencia. Tenemos talleres, tenemos talleres de moda, de pintacaras de niños, tenemos un photocall, tenemos un fotomatón, tenemos un bar, hay un show cooking, es decir, lo que queremos es que sea un espacio en el que el cliente pueda ver, tocar parte de los productos que están a la venta en Amazon, parte de los productos que, por supuesto, van a estar en oferta en Black Friday y en Ciber Monday. Los puede escanear, hay unos smile codes donde el cliente con la aplicación de Amazon lo escanea y entonces lo puede recibir en el sitio en el que quiere, pero queremos que, pues bueno, nosotros acercarnos al cliente y acercarnos a cualquier visitante y estar cerca de ellos desde Amazon. Así que deseando que os acercéis por aquí. Esto está pensado más que nada para Black Friday y para Ciber Monday, pero supongo que ya está un poco enfocado a la campaña de Navidad. Claro, nosotros lo que queremos es que Black Friday y Ciber Monday, que hemos empezado Black Friday el viernes de la semana pasada, acaba este viernes y empezamos el fin de semana de Ciber Monday hasta el lunes, pues queremos que ahí el cliente pueda comprar tanto lo que quiera para el día a día, que encuentre inspiración y, por supuesto, que pueda comprar sus compras navideñas. Y para ello ofrecemos también ventajas, ¿no? Alargamos el periodo de devolución. Lo que se compre ahora hasta el 28 de enero lo pueden devolver con toda facilidad, porque pueden ir a nuestros más de 2.000 puntos de celeritas y simplemente sin caja de Amazon, sino simplemente la caja del producto entregarla. Vamos, queremos facilitar al cliente que pueda comprar lo más barato posible a aquello que desee para su día a día o para estas fiestas, para todo. Muchas gracias, Roque. Muchas gracias.